80 habitaciones de 135 que alberga el Hotel El Mirador estarán listas para recibir a turistas que visitan Acapulco. De acuerdo con el gerente de dicho hotel, José Salgado Nava indicó que las reservaciones ya iniciaron. Hemos tenido llamadas, bastantes, eso nos ha motivado a empezar a abrir un poquito antes de lo que teníamos planeado que era para principio de año. Entonces, pues ahorita estamos listos y como dicen ir calentando los motores para que a partir del día 20-22 ya estemos totalmente rehabilitados en todas las habitaciones que tenemos disponibles. Hace más de una semana que el Hotel El Mirador abrió sus puertas a visitantes que deseen accesar incluso al área del restaurante. Dos cuadrillas de trabajadores, una foránea y otra local, continúan rehabilitando los daños ocasionados por el huracán Otis en el lugar. Esperan que el cierre de año sea positivo. Echándole ganas, creo que vamos a tener una temporada de invierno muy buena. Y hablo en general para Acapulco, no nada más de nosotros. Nosotros por lo que yo le comento y le puedo mostrar, pero en Acapulco se ven muchos avances. Para RTG Noticias, Beatriz Galindo Matamoros.